a la madre güey este sí es el que pica más raza hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal estamos aquí en un pueblo mágico amigos aquí nos van a regalar unos picantes porque la gente de aquí unos amigos nos vieron en el vídeo anterior donde probamos los picantes más y cosas de quetzaltenango entonces nos dijeron eso no es nada mis compas vengan hacia acá en el pueblo acá en el pueblo de chivarreto amigos en el paraje de sanjuyo dijeron aquí tenemos el chile caballo amigos chile caballo tal como le gusta a mi primo con el chile burro que le dice cuando tú le das una mordida es así te quema todo tú creciste comiendo el chile de caballo por eso busca puro caballo dice chile seco chile de árbol si eso pican pero este es otro nivel raza ustedes agarran uno de estos chiles a ver agarran uno de estos chiles y se lo comen al día siguiente ni lo cuentan amigos se van a quedar sentados ahí en el baño si van a comer este chile y tienen que tener preparado su pañal su crema mucha agua yogurte leche amigos va a quitar el efecto del picoso aquí está mi primo gente manoseando los chiles tal como le gustan agarra agarra carnal aquí vamos a colocar en ese sombrero amigos a los famosos chile cubanero ese es el cubanero es habanero es habanero mi raza y para los que no conocen gente este es el famoso culiche no sé cómo se llama en español gente pero aquí en quiche le decimos culiche se le echa el caldito de un caldito bien rico con este legumbre amigos esta hierrita y miren amigos están tirados los chiles aquí solitos se caen los chiles amigos esto es esto es lo bonito de vivir en una aldea en un pueblo el nene ya comía muy como decimos mucho nougat y todo eso ahora ya 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 puro ahora puro caballo jajaja puro chilite gente a ver güey solo de un lado voy a comer a la madre güey este sí es el que pica más raza este es el verano picante gente desayuno desayuno de campeones con esto llevabas tres de esto y tu y tu kilo de tortilla tus cuantas que sales de tortilla unas 6 7 tortillas y ya hiciste el desayuno un poco de sal y ya quedo ready no miren raza aquí estamos bajando manzanitas para comerlo hay unos grandotes arriba güey carnal ese es esa ese es da recoger ese david ese grandote que cayó carnal a ver a la grama amigos este es la verdad ese carnal qué opinan de vivir en el campo amigos les gusta las cosas del campo no les gustan deja aquí en los comentarios dejen aquí en la caja de comentarios amigos de qué países nos miran para mandarles un saludo cómo es la vida de ustedes en el campo aquí la vida en el campo está chingón carnal amaneces te haces un refresco de manzana luego con un desayuno con chile con tortilla recién hecha y en el almuerzo un caldo de res con 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 culiche gente culiche se llama ¿no? los que saben más español dejen ahí en los comentarios cómo se dice culiche en español saber cómo de moda se dice el estado le decidas culiche el famoso y chag le dicen amigos a su salud panas un saludo carnal espera vamos a comer manzana recién bajado al árbol recién bajado del árbol sin abono sin nada por eso es bueno estar un rato en la ciudad un rato en el campo un rato en la ciudad para ir a trabajar en la oficina y todo eso luego venir aquí en el campo a disfrutar a relajarse el aire puro panas un saludo para todos los carnales allá un saludo para los compas de estados unidos un saludo para todos mis compas que trabajan en la construcción que trabajan en la fábrica los traileros un saludo a todos mis compas allá un saludo para toda la gente de guatemala un saludo para la gente de méxico un saludo para la gente allá de nicaragua de colombia argentina un saludo para todos los que nos miren amigos ya saben dejan aquí en su comentario no se olviden de suscribirse no, suscríbanse, su like y que comparten el video amigos nos vemos hasta la próxima hasta la próxima amigos chau chau Gracias por ver el video.